Tengo estas dos ecuaciones, ¿vale? Y voy a hacer la otra sumando estas dos. x más 2x es 3x, y menos 3y es menos 2y, z más 4z es 5z, y 3 menos 1 es 2. ¿Vale? Y lo voy a resolver por Gauss. Pero lo voy a hacer rapidito, ¿vale? Vamos a ver. ¿Estás aquí? Sí, ¿no? La primera la dejo igual. Lo tenéis que poner en selectividad sí, para que os lo aguanten bien. Aquí ponéis f2, hasta luego menos 2f1. ¿Vale? Esto sería, 2 menos 2, 0. Menos 3 menos 2, menos 5. 4 menos 2, 2. Y menos 1 menos 6, menos 7. Y esta fila sería, f3 menos 3f1. ¿Qué sería? 3 menos 3, 0. Menos 2, menos 3, menos 5. 5 menos 3, 2. Y 2 menos 9, menos 7. Y si ahora sigo haciendo Gauss, me queda. La primera fila igual, la segunda y la tercera, todo 0. ¿Vale? Pues cuando se da este caso, el sistema se dice que es compatible indeterminado. Porque tiene infinitas soluciones. Vamos, porque tiene infinitas soluciones. Punto. ¿Cómo se saquen esas soluciones? Muy fácil. Se pone el sistema con las dos ecuaciones que te quedan aquí de Gauss del final. Que son x más y más z igual a 3 y menos 5 más 2z igual a menos 7. Menos 5y más 2z igual a menos 7. Y de aquí, como hay una incógnita que me sobra, vamos a suponer que es la z. Y a z le vamos a llamar lambda. Y vamos a despejar x e y en función de z, que es lambda. Entonces, la primera ecuación me queda. Menos 5y más 2 lambda igual a menos 7. Me quedaría 2 lambda igual a menos 7 más 5. Y lambda igual. Digo, y estoy despejando y. Queda menos 5y igual a menos 7 menos lambda. Menos 2 lambda. Y me queda que y es 7 más 2 lambda partido 5. Espero que os deis cuenta de donde han ido los menos. ¿Vale? ¿Y por qué despeja más y? Porque hay que despejar x e y en función de lambda. Y dejarlo todo en función de lambda. Y una vez que tengo y, puedo sacar x. Sería x más y. Más z que es lambda es igual a 3. Con lo cual, x sería 3 menos 7 más 2 lambda. Partido 5 menos lambda. De aquí quedaría mínimo múltiplo 15. Digo 5. 5 por 3 es 15 menos 7 menos 2 lambda menos 5 lambda. Y x me queda. 8 menos 7 lambda partido 5. Entonces, las tres soluciones serían. X igual a 8 menos 7 lambda partido 5. igual a 7 más 2 lambda partido 5. Y z igual a lambda. Si pongo que lambda es menos 1 porque yo lo valgo, me sale una solución. Sería z igual a menos 1. Igual a 1, no. Pero es curioso. Y x igual a 3. Que son las soluciones que yo he puesto de aquí de antes, del principio, que he usado para comprobar que tú lo ibas haciendo bien. Yo como sabía las soluciones, miraba, veo, eh. Da o no da. Tengo todos los trucos. ¿Tú te crees que yo soy? Tengo superpoderes, ¿verdad? Sí.